¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tipo de desarrollos se ha disparado, limitando el acceso a una vivienda adecuada para miles de personas. De esto hablaremos el día de hoy. El próximo lunes 28 de octubre reanudarán actividad los juzgados federales en Hermosillo, tras más de dos meses de cierre, informó Sergio Moreno González, actuario judicial adscrito al juzgado primero de distrito. En Sonora actualmente circulan 35 mil vehículos regularizados sin placas, informó Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos, quien estimó que el total alcanzará su emplecamiento antes de fin de año. Padre e hijo fueron asesinados a balazos la mañana de este jueves en el aeródromo La Pradera, en el ejido Mesa del Seri. Un joven familiar sobrevivió fingiendo estar muerto. Sonora enfrenta un déficit de más de 200 mil viviendas de interés social, con precios inaccesibles para muchos trabajadores. Los créditos actuales de Infonavit no cubren el costo de la vivienda económica, limitando el acceso a una necesidad fundamental. Javier Villarreal, líder de la CTM en Sonora, informó que aproximadamente 280 mil trabajadores no pueden utilizar sus créditos Infonavit, ya que el precio promedio de las viviendas en el estado excede el monto de crédito máximo disponible. En días pasados, el gobierno de Sonora donó 188 lotes para la construcción del fraccionamiento Altares Sección Dorada en Hermosillo y se plantea realizar este tipo de acciones en diferentes municipios para el desarrollo de vivienda de interés social. Desde 2008, Sonora enfrenta un déficit en la construcción de vivienda de interés social, según el gobernador Alfonso Durazo, debido al aumento de los costos de materiales y la falta de espacios para vivienda económica. El líder de la Confederación de Trabajadores de México, CTM en Sonora, Javier Villarreal, señaló que aproximadamente 280 mil trabajadores no pueden ejercer su crédito Infonavit debido a los altos costos actuales de la vivienda. No lo pueden hacer porque el monto del crédito no les alcanza para comprar una vivienda que ahorita anda como en 700 u 800 mil pesos por vivienda, cuando el crédito máximo de Infonavit promedio es de 500 mil pesos, 450, 500 mil. Entonces, ¿por qué se dio este desfase? Porque antes había un subsidio. Actualmente, los precios de la vivienda más económica, según promotoras inmobiliarias como Praga Residencial en Hermosillo, rondan los 760 mil pesos para un departamento de una planta con dos recámaras. De acuerdo con cifras del Registro Único de Vivienda, en Sonora, en lo que va del 2024, se han desarrollado 3.237 viviendas, de las cuales solo el 0.09% son de interés social. Además del total de viviendas desarrolladas, el 97.59% son horizontales y el 2.41% verticales, todas con más de dos recámaras. La diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Vivienda en el Congreso Local, Elia Sayar Hernández, afirmó que, para abordar la problemática de la falta de vivienda de interés social, el gobierno federal plantea construir casas que los jóvenes puedan rentar con la posibilidad de adquirirlas. Realmente va a ser una gran oportunidad, aquellas personas que durante el tiempo han cotizado y no han podido alcanzar ese monto, hoy lo van a poder hacer. Y a los 10 años van a poder ser los dueños de esa vivienda. Javier Villarreal estimó que en Sonora se requieren más de 200 mil viviendas de interés social, principalmente en las ciudades como Hermosillo, Obregón, Nogales y San Luis Río, Colorado. Aarón Araiza, Meganoticias. En este contexto, las acciones del gobierno estatal y las políticas de vivienda federal deben ir más allá de programas aislados y pasar a hacer esfuerzos estructurales de largo plazo que faciliten tanto la construcción como el financiamiento de vivienda de interés social. Sin un plan integral, el déficit habitacional en Sonora continuará aumentando y las familias que sostienen la economía del Estado seguirán enfrentando una barrera casi insalvable para acceder a un hogar propio. Queremos saber su opinión. Bienvenidos sus comentarios en el 6621-5420-61, que es nuestro número de WhatsApp. 6621-5420-61. Bueno, Morena en el Congreso Federal propuso a través de los coordinadores parlamentarios en diputados Ricardo Monreal y en el Senado Adán Augusto López blindar, blindar las reformas constitucionales a través de impedir que se promuevan acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o amparos contra reformas constitucionales. ¿Qué significa esto? Este día conversé con el abogado Darbé López Mendíbil para que entendamos un poco más sobre este blindaje que pretende Morena. A ver, para poner en contexto la audiencia y en términos así bien, bien facilitos, Darbé, ¿qué es un amparo? ¿Qué es una controversia? ¿Y qué es una acción de inconstitucionalidad? Un amparo, una controversia y una acción de inconstitucionalidad son los mecanismos de control constitucional que establece la propia constitución para efecto de que se desahoguen por esos procedimientos las reclamaciones contra normas que se consideran inconstitucionales, contra normas generales. Así lo establece la propia constitución. Esos son los juicios que la constitución estableció para efecto de que a través de esos procedimientos las autoridades jurisdiccionales federales decidan sobre la constitucionalidad de normas. Ese es un punto muy, muy importante, Juan Carlos. Sí, en esta reforma que plantea Morena, Darbé, que quede plasmada en la constitución, que no se pueden impugnar reformas constitucionales, ¿qué no se supone que ya esto no se puede de origen? Es decir, yo vengo escuchando a Morena, a la presidenta, a quienes promueven la reforma judicial, decir que el Poder Judicial, los jueces y los ministros de la Corte no tienen facultades para revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional. Si no tienen facultades y no se puede porque esto ya está en la Carta Magna, ¿qué caso tiene poner en la constitución una, vamos a decir, aclaración o poner esto en la constitución de que no se puede impugnar una reforma constitucional mediante amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad? Bueno, lo que pasa es que tenemos tantos precedentes que establecieron esa circunstancia, Juan Carlos, que una vez que se lleva a cabo la reforma constitucional en materia judicial, en materia del Poder Judicial, la Corte y el Poder Judicial empiezan a asumir una conducta que contravenía a los propios precedentes que ellos habían establecido. Son innumerables, te los puedo citar. Y esa razón, esa razón fue precisamente porque sintieron que estaba siendo atacado el propio Poder Judicial, puesto que el argumento principal para asumir esa conducta, que no tiene asidero en los propios precedentes de ellos, es decir, ellos mismos ya habían establecido en diversos juicios y en diversos procedimientos de control que mencionamos ahorita, que era inatacable el procedimiento de reforma constitucional. Entonces, el Poder Judicial empieza a cambiar de pronto y empiezan a emitir, puesto que ellos son los jueces, medidas cautelares para detener primeramente la discusión judicial. Posteriormente, la Corte empieza a decir que hay un mecanismo de control constitucional escondido ahí muy profundamente dentro del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo cual, pues obviamente no es cierto. Sin embargo, si tú escuchas las sesiones, los ministros asumieron con mucha categoría el hecho de que existe y están seguros de ello. Y entonces eso provoca lo que para mí y en mi opinión fue desacertado porque se da esa idea de que sí que puede reformar la Constitución, puesto que ahorita la quieren prohibir una respuesta por parte del Congreso de la Unión para efectos de limitar de forma expresa, porque a menudo se dice, Juan Carlos, que la principal ventaja de poner por ejemplo en la Constitución es que ello funda su autoridad como un derecho superior. Y aún y cuando no estaba de manera expresa que no se podía reclamar, salvo en una ley secundaria en materia de amparo. El próximo lunes 28 de octubre se reanudarán las actividades en los juzgados federales de Hermosillo, luego de permanecer cerrados por más de dos meses, informó Sergio Moreno González, actuario judicial del juzgado primero de distrito. Este reinicio de operaciones fue decidido por el Consejo de la Judicatura, aunque durante el cierre se mantuvieron guardias para asuntos urgentes. En Sonora circulan actualmente 35 mil vehículos regularizados sin placas, según informó Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Estatal. En total, más de 172 mil autos de procedencia extranjera han sido regularizados bajo el decreto, pero aún no se ha completado el proceso de emplacamiento en muchos casos. De la Rosa Flores señaló que los propietarios tienen hasta 90 días después de la regularización para realizar este trámite, lo que podría estar contribuyendo al retraso. Se espera que para finales del año todos los vehículos regularizados cuenten con placas. En Nogales se impulsa un santuario para proteger las abejas, uniendo esfuerzos de diversas dependencias, incluidas instancias juveniles. La mejor experiencia en casinos de la ciudad. Conoce nuestras amplias salas de juegos, el mejor servicio y atención, y vive momentos llenos de diversión. Te esperamos. Boulevard García Morales, 66. Hermosillo, Sonora. Carnes, frías y lácteos, Doña Mati. Somos fabricantes del mejor tocino de la región. Distribuimos los mejores productos para tu cocina, restaurante, hot dogs, zuchis, pizza, abarrotes y más. Tenemos excelente y rápido servicio domicilio, precios a mayoreo y menudeo. Hacemos llegar el producto a cualquier parte del país. Doña Mati, sabor y calidad para tu familia. Promotora de hogares te presenta su nuevo proyecto en Miramar Guaymas. Conoce nuestra primera etapa vista desierto. La cerrada consta de acceso controlado, 92 viviendas y área común con alberca. Disfruta de increíbles vistas y la cercanía de la playa para realizar tus actividades favoritas. En Hermosillo, ¡dando y dando! Durante todo octubre trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para ser válida la promoción. Para más información visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ¡ganamos todos! ¡Ayuntamiento de Hermosillo! Le presento las 100 palabras de Eduardo Manzanares 100 palabras de Eduardo Manzanares La inseguridad del México sigue cobrando vidas a un ritmo aterrador. Cada día, mujeres, hombres y niños son víctimas de una violencia que parece no tener fin. La impunidad y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades agravan esta crisis. ¿Dónde están los responsables de garantizar nuestra seguridad? Los ciudadanos nos sentimos desamparados mientras el gobierno parece incapaz de actuar con firmeza. Las promesas de paz y justicia se desvanecen frente a los cuerpos inertes de inocentes. No podemos aceptar esta realidad como algo normal, ni permitir que el miedo siga gobernando nuestras calles. Urge un cambio, una acción decidida que ponga fin a la violencia y devuelva la confianza a la sociedad. Las autoridades deben actuar ya. No hay tiempo para más indiferencia ni promesas vacías. La vida de miles de personas dependen de ello. Voy con mi compañero Alan Rubio a la redacción de Meganoticias con los mensajes de la audiencia esta noche. Alan, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. Nos llegaron los mensajes de la audiencia de Meganoticias Hermosillo y uno de esos comentarios es de Lucía Ortega. Es preocupante que la mayoría de los trabajadores en Sonora no puedan ejercer su crédito Infonavit debido a los altos costos de la vivienda. Alejandro Valenzuela, el desfase entre los precios de la vivienda y los créditos disponibles es alarmante. Es necesario que el gobierno intervenga con más subsidios o programas que permitan a las familias acceder a viviendas dignas. Mariana Solís, la propuesta de rentar para comprar es interesante, pero no resuelve el problema de fondo. La falta de construcción de viviendas económicas en Sonora. Urge más inversión y planificación para que las familias trabajadoras tengan acceso a un hogar propio. A continuación, en Nogales se impulsa un santuario para proteger a las abejas, uniendo esfuerzos de diversas dependencias, incluidas instancias juveniles. En México, el 85% de los cultivos dependen de la polinización, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Además, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destaca que las abejas son responsables de la polinización de más del 70% de los alimentos que consumimos, incluyendo frutas, verduras y granos. Ante la importancia de estos insectos en Nogales, se trabaja en la creación de un santuario. Se pretende como oficio en un futuro aquí en la ciudad de Nogales, este proyecto contempla el que se aplique la apicultura como un oficio y también se pretende situar un santuario de abejas en la ciudad. Para todo esto, se necesita primeramente la capacitación de los primeros respondientes. Las poblaciones de abejas han disminuido considerablemente en las últimas décadas debido a factores como el uso excesivo de pesticidas, la pérdida de hábitat y el cambio climático. En México, la producción de miel también ha sufrido un importante impacto, ya que se estima que en el país se han perdido un 30% de las colonias de abejas en los últimos años, según datos de la Cenacica. Se han hecho estimaciones hacia nivel mundial, donde dicen que si las abejas desaparecieran, toda la humanidad se vería afectada en un plazo de dos meses, de que tienen un papel muy importante, sobre todo en la propagación de la flora y en mantener en equilibrio. La creación de un santuario de abejas es para proteger a estas especies vitales y fomentar el desarrollo de la apicultura. Este proyecto incluye la capacitación de cuerpos de emergencia y protección civil en la correcta relocalización de enjambres, una práctica que permite trasladar a las abejas de manera segura a espacios donde puedan desarrollarse sin afectar a la población local. Pues en esta área se está diseñando un lugar que tiene una cierta ubicación con respecto al sol, porque tienen una cantidad de horas que tienen que tener esa iluminación. El santuario busca no solo proteger a las abejas, sino también promover la apicultura como un oficio en la región, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente y a la generación de nuevas oportunidades económicas. Claudia Gómez, Meganoticias. Juan Carlos, volvemos contigo al estudio. Vamos a la información local. El próximo martes el Congreso del Estado debatirá la extensión de la prohibición de las peleas de gallos en Sonora por tres años. El diputado David Figueroa Ortega, del Partido Verde, informó que se alcanzó un consenso con la comunidad gallera para retrasar la entrada en vigor de la ley. Durante varias mesas de trabajo se consideraron las observaciones de organizaciones como León Ganadera, en la región de Sonora y el Colegio de Veterinarios. Esta extensión permitirá la adaptación a nuevas alternativas productivas de manera gradual. La diputada de Morena, Rebeca Irene Silva Gallardo, invitó a los interesados a participar en los foros de consulta sobre su propuesta para profesionalizar a los servidores públicos de los ayuntamientos. La iniciativa busca que los titulares de áreas cuenten con certificación de competencia laboral, acreditada por organizaciones oficiales, en un plazo no mayor a seis meses tras asumir el cargo. El seguro escolar ha sido activado en 1,788 casos de estudiantes que sufrieron golpes, caídas y fracturas en el periodo de enero a septiembre de 2024, según Froylan Gámez Gamboa, titular de la Secretaría de Educación y Cultura. Este seguro abarca alumnos desde preescolar hasta universidad, ofreciendo cobertura de servicios como ambulancia, atención psicológica, hospitalización y gastos médicos, entre otros. Es momento de ir al pronóstico del estado del tiempo con Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarles! Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Esto es lo que usted verá a lo largo de las próximas horas. Tenemos para la región, en general, cielos bastante despejados para todo el estado de Sonora. Nos vamos entonces a los números. Fin de semana calientitos, el que usted puede esperar, con Ciudad Obregón y el termómetro marcando los 40 grados. Veremos cómo en Santana la temperatura llega hasta los 37. Mi previsión es que aquí en la capital, 40 también tendremos en un cielo bastante despejado y esos mismos 40 nos acompañan hasta el domingo. La próxima semana, ya a mediados, promete bajar tantito la temperatura y hoy ya es hora, ya va a ser casi el mes de noviembre. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Padre e hijo fueron asesinados a balazos la mañana de jueves en el aeródromo La Pradera, en el ejido Mesa del Seri, aquí en Hermosillo. Un joven familiar sobrevivió fingiendo estar muerto. Igualadora de las oportunidades. Por eso, creamos el programa de becas más grande en la historia de la entidad. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Con los apoyos de becas Sonora de Oportunidades, llegaremos a más estudiantes para que todas y todos tengan un mejor futuro. La transformación de Sonora se inicia en las aulas. Sonora, tierra de oportunidades. En American Pain, tenemos las mejores pinturas y el mejor precio del mercado, donde encontrarás una gran gama de colores con calidad garantizada. Ven a nuestras dos sucursales, Periférico Norte, Colonia Jesús García, y Solerendad, Colonia Las Fuentes. Remodela tu espacio, es más fácil con American Pain. Hidrotec, empresa líder en la solución integral al problema del agua. Somos distribuidores de las mejores marcas. Motobombas, hidroneumáticos, osmosis residencial, fabricantes de tinacos y cisternas, sales en pellet para suavizador, agua desmineralizada. Teléfono 218-4868. Hidrotec, en Hermosillo, dando y dando. Durante todo octubre, trae un donativo para ayudar a quien más lo necesita y recibe un 100% de descuento en recargos y otro 50% en la base de multas de tránsito. Acércate al módulo de tesorería en Veracruz y Reyes con un kilo de frijol y arroz o una cobija para hacer válida la promoción. Para más información, visita las redes sociales del ayuntamiento o ingresa a hermosillo.gov.mx. Con tu apoyo y confianza, ganamos todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Vamos a la información del país. ¡No, no, 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 no! Yo tenía la dignidad de saber que estamos aquí todos para lo mismo, para defendernos solamente al Poder Judicial de la Federación, a nuestro país. Así se pusieron las cosas anoche, luego de que el Consejo de la Judicatura, por mayoría de votos, ordenó a los trabajadores del Poder Judicial levantar el paro y regresar a sus centros de trabajo a partir de este miércoles. De lo contrario, se empezarían a aplicar descuentos salariales. Los trabajadores cerraron las puertas e impidieron la salida del personal. Fue alrededor de las 12 de la noche cuando este bloqueo concluyó. Claudia Chainbaum, presidenta de México, reiteró que los derechos de los trabajadores no se verán afectados con la puesta en marcha de la reforma judicial. Es un llamado a ellos a que regresen a trabajar, que no van a ser afectados sus derechos laborales, que se sienten de una manera razonable con el Consejo de la Judicatura, para que se explique eso, pero también lo que no puede ser es que estén en paro y sigan percibiendo todo su salario. Durante la mañanera que ofrecieron integrantes del Poder Judicial, evitaron responder si aplicarán sanciones a los trabajadores que decidan no regresar a trabajar. Alfonso Patiño, magistrado y director jurídico nacional de jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo que cada juzgador determinará las sanciones que considere pertinentes en cada caso. Destacó que hay una franca oposición a la reforma judicial, por lo que los movimientos alternos y las protestas continuarán. Dependiendo de las posiciones que se vayan viendo en los diálogos, dependiendo de las posiciones que se vayan viendo en los acuerdos emitidos o en las actuaciones emitidas con el Consejo, se irán tomando las decisiones. Yo insisto mucho en el dinamismo de esta problemática y a partir de ello se irán viendo los escenarios y los planteamientos. Voy con mi compañero Martín Vallejo, la información sobre seguridad. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. En el reporte policiaco de este jueves, tenemos que dos personas, padre e hijo, murieron la mañana este jueves al ser atacados a balazos en la zona rural oriente de Hermosillo. Los hechos se registraron poco antes de las 10 horas en el aeródromo La Pradera, ubicado en el ejido Mesa del Ceni. Las investigaciones han establecido que el criminal primero privó de la libertad al padre y lo llevó en su propio vehículo hasta el aeródromo, donde estaba su hijo, lugar donde privó de la vida a ambos con disparos de arma de fuego. Un joven que estaba en ese lugar, al parecer nieto e hijo de las víctimas, logró salvar la vida al hacerse pasar por muerto, mismo que logró avisar de lo sucedido a las autoridades policiacas. También como parte de este reporte, te informo que la noche de este miércoles sobre el tramo carretero Guaymas-Hermosillo, fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Armando, de 34 años de edad, quien fue ejecutado a balazos. El hallazgo del cadáver de Luis Armando, conocido con el apodo del cigüeñal y quien era buscado en Hermosillo por contar con orden de aprehensión por violación ilegal de la libertad, se llevó a cabo al filo de las 22 horas, a la altura del kilómetro 174, por elementos de la Guardia Nacional. A simple vista, el cuerpo de Luis Armando presentó heridas producidas por proyectiles de armas de fuego. Por último, tenemos que en la colonia, altares elementos de la Policía Municipal detuvieron a Bisaíl, de 28 años de edad, tras sorprenderlo en posesión de dos armas de fuego. La extensión se registró la tarde de este miércoles a eso de las 17.50 horas en las calles Ramiro García y Potreros, al sur de la ciudad. Al momento de ser asegurado, Abisaíl estaba tras el volante de un picar blanco de la marca Ford. Entre las ropas de esta persona, bajada a la altura de la cintura, fue encontrado un arma de fuego corta, cuyo calibre se desconoce. En el interior del vehículo de Abisaíl, los uniformados encontraron un fusil de asalto calibre .223. Juan Carlos, este es el reporte. De nuevo, muy buenas noches y muy, muy pendientes. Gracias Martín Vallejo por el reporte. Estamos atentos al seguimiento de la información. Esta tarde, dos personas han muerto en dos hechos distintos de tránsito. Le cuento el primero. Una mujer murió la tarde este jueves en un choque entre dos vehículos en la colonia Constitución. El accidente se registró en el cruce de los bulevares Valentín Gómez Farías y Francisco Zarco al oriente de la ciudad. En la colisión participaron una camioneta blanca y un sedán que arrolló a la mujer, quien se encontraba de pie en un camellón. Un cierre de circulación, aparentemente provocado por la camioneta gris, fue la causa del accidente. Al momento de su muerte, la mujer estaba atrapada debajo de la camioneta gris. El segundo hecho ocurrió a eso de las siete de la tarde. Una persona perdió la vida y una segunda resultó con lesiones graves tras un choque entre dos vehículos en el cruce de Olivares y doctor Aguilar en la colina Los Arcos. Personal de bomberos y corroja atendieron rápidamente a los lesionados. Durante su participación en una conferencia en la Universidad de Sonora, Guadalupe Tadej Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral, fue confrontada por trabajadores del Poder Judicial, quienes le gritaron señora Tadej, respete la ley. Los manifestantes portando pancartas expresaron su descontento por lo que consideran una falta de respeto a la legalidad y exigieron respuestas a sus demandas. La situación refleja un creciente malestar en el ámbito político y social. Ya nos vamos de este espacio de noticias. Le agradezco mucho su compañía, le invito a que se quede en esta señal con Paco Ramírez en Meganoticias MX y en Información Nacional y que mañana volvamos a coincidir aquí a las 8.30. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Meganoticias Hermosillo con Juan Carlos Zúñiga.